La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Bien, Danielo, como nos dijiste hace minutos, de salir desde acá, desde comisaría, con el nuevo jefe de la DDI, te digo que es Iván Itulo, subcomisario, viene de Arrecifes, justo nos estaba comentando los años que estuvo allá trabajando, estuvo varios años trabajando allá, pero acá te paso a Cialo y se conocen. Bueno, ¿qué tal, subcomisario? ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo está usted? Gracias por habernos atendido. No, por favor, no hay problema. ¿Vitullo es su apellido? Sí, así es. ¿Usted es de Arrecifes? Yo soy de Capitán Sarmiento, estuve trabajando en Arrecifes los últimos años, en la sub-DDI Arrecifes Sarmiento. Bueno, ¿con qué perspectiva llega, Barade, no? Bueno, acá es como siempre, uno cuando cambia de destino, viene a aportar lo mejor que uno tiene, que puede, y los conocimientos que ha adquirido durante todos los años en la carrera, es venir a sumar, a sumar, a trabajar en colaboración con la comisaría, con la patrulla rural, con lo que necesite, con la fiscalía sobre todo, que es lo que más vamos a tener requerimiento. ¿Ya imagino que lo habrán puesto en conocimiento de este hecho en el que fue víctima una familia del campo asaltado el fin de semana? Sí, 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 estamos al tanto de eso. ¿Ya le han dado alguna directiva desde la fiscalía con respecto a ese caso? Sí, estamos trabajando, sobre todo porque aparentemente fueron con cara descubierta y a ver si podemos determinar, pero bueno, eso es todo tema de investigación, que por ahí uno, yo nunca, soy medio reticente al tema de dar información de la investigación que se está haciendo, porque es medio como que avivar al autor, pero bueno, se va a trabajar, se va a trabajar y se está trabajando. ¿Pretende que tener más cercanía con el vecino? Digo, desde ahí sabemos que los vecinos muchas veces aportan muchísimo también, más allá del trabajo de ustedes. Es que si no se trabaja con la gente que nos pueda brindar información, uno mucho no puede hacer, porque el que vio o el que sabe, nosotros no tenemos la bola de cristal, no somos adivinos. Si la gente no nos brinda información, no se puede trabajar, sobre todo en la rama de investigaciones, que es andar buscando información por un lado o por el otro. Lo que yo siempre le digo a la gente, porque por ahí hay mucha gente que no se anima a denunciar algún hecho o a hablar si tiene conocimiento de algo, que la información nosotros la tomamos independientemente si quiere declarar y poner su firma en una declaración testimonial, o bien tomarla nosotros la información sin necesidad de judicializarla y trabajarla por nuestros medios, ¿me entiendes? Claro. Eso es importante también para que la gente por ahí no se quiere comprometer por miedo a represalias que pueda tener. ¿Qué le dijo el comisario Martínez, se puede saber? Nada, conversaciones de trabajo, lo que yo le decía, trabajar para sumar. ¿Lo invitó con un mate aunque sea o no? Sí, por supuesto. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, lo primero que hizo fue, se va a armar. Así que sí, sí, aparte gente conocida, gente buena y no vamos a tener problemas. Le deseamos mucho éxito y bueno, bienvenido a Baradero. Bueno, muchas gracias. Gracias, sí, que tenga usted buenos días. Muchas gracias, saludos. Igualmente para ti. Es el nuevo jefe de la sub-DDI Baradero San Pedro, entonces, hablando con nosotros, llegado desde Capitán Sarmiento, hasta, recuerden ustedes, fue primicia de aquí de la radio la semana pasada, cuando incluso antes de que él mismo se lo hayan comunicado, sabíamos que relevaban a Villanueva a cargo de la DDI. Muchas gracias. Y Iván Vitullo, Iván Ariel Vitullo, subcomisario, oriundo de Capitán Sarmiento, ha quedado al frente de la sub-DDI Baradero San Pedro. Bien, Dani, la verdad que es muy amable para prestarle unos minutos para hablar con nosotros, con el primer medio que habla, la verdad que es muy amable de su parte. Y, bueno, o sea, le dije que, bueno, espero trabajar juntos, en conjunto también, ¿no? Gracias, Claudia. Hasta luego. Gracias. Nuestro móvil allí en la comisaría local.